hola bienvenidos a protegeo tv soy iván ruiz tal como os prometí os voy a presentar los bombillos que hacen que tu casa esté más segura vale lo que normalmente está colocado en las viviendas es un bombillo tipo de serreta porque es lo más barato y más económico un bombillo como éste puede costar desde unos 4 euros hasta uno así de serreta bueno puede costar unos 50 euros vale pero que ofrece un bombillo de serreta pero esto no sirve absolutamente para nada solamente sirve para mantener la puerta cerrada para que no entre el aire si tenéis puesta una llave de serreta estáis expuestos a que os entren a robar de acuerdo siguiente gama de producto el mismo tipo de bombillo pero con combinación de puntos porque porque son puntitos lo que se ven aquí no son cortes de sierra vale es el mismo sistema lo único que esté por ejemplo tiene cinco pitones ese tiene cuatro o cinco pitones pero el sistema es el mismo no tiene ningún tipo de refuerzo no tiene ningún sistema que impida que el ladrón pueda entrar si tenéis algo así como esto también estáis expuestos a que os entre los métodos por los que entran son bueno están al alcance de cualquiera en internet como abrir una puerta y buscáis yo jamás os diré cómo podéis abrir una puerta lo siento eso ya lo hacen los ladrones y lo publica mucha gente por ahí para que sepáis cómo se hace por rotura lo parten por la mitad hacen bumping dándole golpecitos a la llave o lo extraen hay varios sistemas vale todos estos bombillos que hay aquí son bombillos de gama alta son bombillos que ofrecen una resistencia y una durabilidad muchísimo superior a lo que normalmente está colocado en casi cualquier vivienda el 80% de las viviendas tienen cerraduras muy simples y están expuestas al robo estos bombillos que hay aquí son de gama superior gama media alta o sea todos ofrecen una garantía pero estos de aquí son muchísimo mejores y ahora os explicaré por qué todos estos bombillos son anti bumping vale anti rotura pero cuidado anti bumping si no se puede hacer bumping porque porque el sistema que tiene interno de el pitonaje que tiene hace que cuando se hace bumping y vibre el bombillo se clave y no se pueda abrir vale anti rotura es una manera de decir que no se pueden romper pero si nos esforzamos y continuamos y tenemos tiempo todos los bombillos al final rompen no hay ninguno que no se rompa o sea sí que es cierto que es difícil romperlo si cuando estamos colocando un bombillo de estos estamos comprando tiempo que el ladrón va a tardar en abrir la puerta vale anti rotura anti bumping anti extracción de cómo sé cómo sé que un bombillo es anti extracción vale primero por el refuerzo que tiene en la parte de abajo vale y segundo cómo se une un rotor interno con el otro que es mediante la leva o cómo está cogido con la leva vale porque yo escogería un bombillo de estos y en su defecto si no tuviera dinero lo que fuera pues cogería uno de estos de aquí pero yo me pondría uno de estos si pudiera porque este para mí es un súper bombillo muy buen bombillo porque porque aparte de tener todos esos sistemas anti rotura anti extracción anti bumping etcétera tiene un sistema que se llama rotura controlada que es esta rayita de aquí veis estas rayitas pues estas rayitas son que se llaman rotura controlada este de aquí también lo tiene el champion pro el ladrón viene arranca el escudo de protección y le queda al descubierto el bombillo cuando lo intenta partir como tiene este sistema de rotura controlada se queda con él y lo otro ya no parte porque porque se convierte en un bloque rígido vale y entonces lo que hace es que descompone la cerradura se deshace y se queda trabada y no puede entrar en cambio el propietario del piso cuando viene y ya visto que está como forzado que le falta un trozo de bombillo el aún estando esto de aquí que le falta va con su llave y puede abrir tranquilamente vale pues este bombillo lo tiene que este es el federal todos estos bombillos los puedes encontrar en mi web para comprarlos este de aquí eva ics un súper bombillo vale metes la llave se coloca todo en su sitio y es un sistema totalmente patentado y diferente al resto que hace que la llave sea incopiable 100% porque no existen moldes por ahí que eso también es importante el sistema incopiable y es muy bueno es muy bueno tiene los sistemas las barras de bloqueo etcétera que otros bombillos pues no tienen por eso esta gama de aquí a mí me gusta mucho y luego lo que es la joya la corona que es este bombillo eleva mcs este bombillo mcs lleva un sistema magnético que es como una triple combinación de una caja fuerte aparte de las combinaciones extras que tiene este además tiene mayor duración que el resto porque no tiene muelles es un bombillo que va sin muelles no tiene muelles internos las cosas se mueven ver las ruedecitas como se mueven se introduce la combinación libera y abre entonces de todos estos bombillos que hay aquí los que yo os recomiendo realmente cualquiera de ellos son buenos de verdad pero si queréis lo máximo lo máximo lo máximo tenéis que elegir entre los eva o el federal con este vídeo espero haberos aclarado las dudas respecto a los bombillos de seguridad de todas maneras si os tenéis que comprar alguno no dudéis estos que hay aquí de acuerdo si tenéis alguna duda consulta algún comentario que queráis hacer no lo dudéis ya sabéis que en protegeo tv os puedo ayudar en lo que queráis de acuerdo suscribiros a mi canal protegeate